Nadie se olvide que yo Nadie se olvide que yo Puedo recoger mi prenda Pues yo soy puedo quitarme A cualquiera que la tenga Pues yo soy puedo quitarme A cualquiera que la tenga Claro que sí Porque vas en ahí en casita La voz de generaciones Claro Cuentra Eva Toma bolsa Dice Duelete 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 la lengua que volvió por el agua como piensa de los amigos así correría mejor si no hubiera mala lengua ¡Con la mano para el derecho al mundo! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Porque goza es en la voz generaciones! ¡Porque así, así se goza!